...de la nadadora cuando era chiquita, y yo creo que importa mucho el corazón. Y yo creo que aquí el corazón lo ganó Oscar de la Hoya, porque fue el que estuvo en todo momento para adelante y nunca retrocedió, exacto. Y yo creo que aquí eso es bien importante, sobre todo que él era el campeón. Bueno, inclusive un juez, el último round, si el tercer juez lo hubiese dado hacia Oscar, hubiese sido un empate. La pelea estuvo súper interesante, mucho.